¡Raldi! ¡Raldi! ¡Ya llamo la amiga que acabó el cebillo! ¡Ay, pata! Perla, si el próximo copino te manda, voy a estar en Guarajara. ¡Ya me voy a estar en Guarajara! Hoy jueves, siempre ¡Soy buena! ¡Soy buena! ¡Ay, pata! ¡Ay, pata! ¡No! Voy a Guarajara Cervantes ¿De dónde? ¡Ahí está cerca de todos los parecitos! ¡Sí! Deberíamos de ir... Yo me voy manejando en el carro, ¿sí? Me voy a llevar a... Se supone que es el 28. Yo me tenía que ir en seis. ¿Estamos aquí? Salud. A 21, ¿no? Paca, poca. Pero qué linda mi vida, poca. Paca. Voy a ir en jueves 28 y 29. Sí, cambia mi semana. En esta semana. Le mandan mensaje. Pero que yo me voy manejando. Voy a llevar a dos chicas, pues vamos a ir a comprar dos. A Rico, la de show. Y a la Foxy. Qué perra. Entonces, aprovechando el viaje, vamos y... No, 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 no. Porque si cambia mi juego, hay más. Y sin pedos, ¿eh? De todas maneras tengo que ir. Y es fácil el carro al. Pero se lo pone nadie. No me tome en serio. Porque se lo pone en serio. Porque saben que es un poco así. Bienvenida a él, hermana, y sin pedas, como de todas maneras, con pago, todo rusa. No, pues yo también voy a cooperar. Lo único que sería poner la mano de los pedazos. Claro. ¡Ah, yo te he grabado! Pero es que tengo que poner en el cual. ¿Saben qué? Ya me voy.